Escute, ¿ha hecho un súper ofertón de miedo? Muy buenas familias, ¿cómo estáis? Bueno, hoy más que nada es un vídeo informativo. Sé que muchos de vosotros, por lo que me escribí en los comentarios, estáis buscando una bici eléctrica que se amolde a vosotros y a vuestro bolsillo. Y sabéis que este mes, pues estamos en el Brad Friday, en el 11 del 11, todas esas historias de descuentos y rebajas que nos hacen en todos los productos y deciros que estas dos marcas de todas las que hemos visto en el canal, sobre todo estas dos que os tengo aquí, tanto Engie como Escute, han hecho unas muy buenas ofertas, pero bueno, hoy una de ellas es una gran sorpresa, ¿vale? Y quería avisaros, he hecho solamente este vídeo que va a ser cortito por eso. Ya sabéis que abajo en la descripción del vídeo y en el primer comentario os dejo los enlaces directos a las dos webs de estas dos marcas porque, mirad, en Engie ya hizo un descuento el mes pasado bastante bueno de todas las bicicletas y ha añadido ahora para el Brad Friday un descuento de otros 60€ más. O sea que en todos los modelos que tenéis en la página web vais a ver, cuando abréis la bici que vosotros os guste y que queráis ver, os vais a encontrar un descuento de 60€. Ahí tenéis el código de descuento para aplicarlo después si es que os interesa y queréis comprarla por ese precio que va a ser el más económico que os vais a encontrar este año. Pero la sorpresa más grande ha sido Scute. Ha hecho un súper ofertón de miedo y es que resulta que en las bicicletas como esta que es la Netuno con motor trasero, tanto en esta como en todos los modelos que tenga con motor trasero, ha hecho un descuento ni más ni menos que de 400€ en cada bicicleta. Pero ahora viene lo más gordo y es que en las bicicletas que tiene con motor central ha hecho un descuento de 600€ aproximadamente porque ya descontó algo también hace un mes o dos y ahora ha vuelto a hacer un descuento también de 600€ con lo cual si os acordáis de la Netuno, por ejemplo de la Scute de Netuno Pro, que es la bici que me llevé yo a hacer el camino de Santiago con motor central, cuando yo hice el vídeo esa bici valía 2200€ y ahora mismo entre el descuento que hizo antes y el descuento que ha hecho ahora está sobre los 1500€ aproximadamente y creo que algo menos de 1500€. No me hagáis caso pero entrar en los enlaces que os dejo ahí abajo, ahí podéis verlo todo y los precios han bajado muchísimo, no lo vais a encontrar ya tan económico como va a estar ahora mismo. Ya sabéis que este mes, durante este mes hasta el día 30 de noviembre tenéis esa oferta tanto en Scute como en Engie, ¿vale? Así que por eso no podía dejar de grabar este vídeo cortito para que lo sepáis todos. Sé que estáis buscando bicicletas, como me ponéis todos en los comentarios digo voy a decírselo en un momento, en un vídeo. He abierto la página web y me he encontrado esa sorpresa y entonces digo voy a hacer este pequeño vídeo para que lo sepáis todos. Así que ya sabéis, Black Free Day y aprovechad estas ofertas porque el precio sobre todo las Scute ha sido exagerado. Ahí tenéis los dos enlaces tanto de Engie como de Scute, pasaos por ahí, pinchad, os vais directo a la página web y a disfrutar de los precios. Y nada pues espero que os haya servido de ayuda y como siempre pues ya sabéis que paséis una buena semana y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!